Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. La jornada de vacunación contra la COVID-19 en menores de 15 a 17 años arrancará formalmente este sábado en los 46 municipios del estado. La Secretaría del Bienestar, a través del delegado en Guanajuato, Mauricio Hernández, confirmaron el inicio de esta jornada para la aplicación del biológico Pfizer a aquellos menores que ya se hayan registrado en el portal. Por la mañana, el secretario de Salud, Daniel Díaz, había adelantado la posibilidad de que se comenzara la jornada, pero aún no se conocían los puntos que ahora ya están señalados. Serán 63 puestos de vacunación que estarán abiertos desde las 8 de la mañana para aplicar las más de 300.000 vacunas que llegarán. Los puntos de vacunación y su ubicación lo puedes consultar en nuestro portal. A partir de mañana, el gobierno del estado comenzará con la gestión para concretar el encuentro entre el mandatario Diego Sino Rodríguez Vallejo y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El tema que López Obrador prometió que se tratará a la brevedad será sobre el plan de agua que el estado ya prepara para dotar de Agua León. Durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Irapuato la semana pasada, este le abrió la posibilidad al gobernador de trabajarlo y concretar una reunión. Sobre la petición de recursos y apoyo para ampliar las cárceles en Guanajuato, se verá directamente con Rosa Isela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México. Actualmente, Guanajuato solo se encuentra enviando información sobre los penales para después esperar también cita con la titular. Las medallas siguen cayendo en los Juegos Panamericanos Junior de Cali y una de las máximas esperanzas de presea que tenía Guanajuato en esta justa, finalmente pudo llevarse el metal plateado. Se trata de Guadalupe Rodríguez que cayó en el combate por el oro ante Jessica Guerra de los Estados Unidos. El combate fue parejo y para los jueces, la norteamericana fue más certera al momento de conectar. Así que en la decisión final se fueron por el triunfo a la pugilista del país de las barras y las estrellas. A pesar de que se logró la medalla, Lupita no quedó nada contenta con el resultado. Lo vio como una derrota de la que hay que aprender. Es la nueva mentalidad de la mayoría de los deportistas mexicanos que no se han conformado con lograr una buena participación. Ahora quieren ser los protagonistas. Esta fue una medalla más para los representantes guanajuatenses que hasta el momento han aportado preseas en natación, levantamiento de pesas y también en box. Consulta todos los detalles en nuestro portal. No olvides que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.